Amigos míos, acabo de perder el drone, lo perdí aquí en las montañas de Mordor Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien El día de hoy estamos otra vez en Bajo del Toro Porque aquí empezamos la caminata para ir a conocer un lugar buenísimo del país Y que últimamente está siendo como muy famoso Son los quemaderos del volcán Poas, o también conocido como el Cañón de Mordor Son 15 kilómetros de caminada Y para este viaje no voy solo, me acompaña Cristian de Hiking Tiquicia Que es la empresa que hace los tours acá Helen Zamora, que también tiene un canal en el que graba lugares aquí del país Que se los voy a dejar por aquí abajo para que lo vayan a ver Pamalo, fotógrafo, sancarleño, casi nada Eric Acuña, el crack de cracks, no sé si lo conocen Y con Kendall Masolva, modelo sancarleño Así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy Amigos, aquí llegamos a la primera parada Que está como a media hora de camino Que son unos toboganes de piedra con agua transparente Que están chivísimas No sé si desde aquí lo van a notar Pero ese cerro que se llama Cerro Pelón Pareciera que tuviera nieve Se ve completamente diferente a todo lo demás No hay vida ahí Amigos, tenemos como una hora de recorrido ya Y aquí es súper interesante porque por un lado pasa el río del Sahue Por el otro lado pasa Río Agrio Que es de la misma catarata Río Agrio Que ya hay un video y si no lo han visto Se los voy a dejar por aquí o por aquí para que lo vayan a ver Por allá está Cerro Y detrás de aquella montaña está Ciudad Quesada Primera parada táctica para el desayuno Yo lo que no entiendo es de este grupo ¿Quién es el más macabro de los macabros? Pra, pra Pra, pra, hombre La macabra más macabra Ya en este momento entramos al Parque Nacional Volcán Foaz La caminada es media media Se camina mucho por finca y senderos planos Y aquí se pone un poquito más complicado Y estamos como a 30 minutos de llegar a Mordor Aquí ahorita estamos llegando a un lugar que se llama El Bosque Quemado o El Bosque Embrujado Y como pueden ver prácticamente no hay vida Está todo completamente seco Y este paso de aquí que está atrás mío Se llama El Paso de las Brujas Y en serio es como de película No sé si ustedes lo van a apreciar exactamente como yo lo estoy viendo Pero es, es de película Como les decía es completamente cerrado Todo muerto por decirlo de alguna manera Todo seco Eso es discriminación Solo le toma fotos al modelo Cristian Al buen entendedor Wow, vea eso Unbelievable Esa frase es nueva La voy a seguir diciendo por el resto de mi vida Amigos míos Se los juro Se los juro Que estoy demasiado impactado Pero demasiado impactado Ver esa, como una montaña blanca Es algo que nunca había visto en mi vida Está demasiado, demasiado tuario No me imagino cómo puede ser ya estando ahí Realmente Esto está demasiado, demasiado increíble Es estar viendo Mordor Y para los que no saben qué es Mordor O para los que se preguntan qué será Es un lugar en las películas del Señor de los Anillos Que si no las han visto Obligado tienen que verlas No sé qué están haciendo sin ver esas películas Wow Oh 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 No sé si lo van a escuchar Pero ahí De hecho es el eco más exagerado que he escuchado Amigos Acabo de perder el drone Amigos míos Acabo de perder el drone Lo perdí aquí En las montañas de Mordor Creo que aquí se separan nuestros caminos Porque quedó al otro lado de esa montaña Nunca me había fallado de esa manera Me dijo que había demasiado viento Y probablemente es que ya no quería estar más conmigo Yo lo hacía hacer trabajo forzado Huyó de mí Pero lo perdí Bueno amigos míos Bueno amigos míos Después de una rápida recuperación emocional Porque ya no sé si no lo hacía más conmigo Porque ya este es el segundo que pierdo Seguimos inspeccionando el lugar Y nos acabamos de encontrar Una laguna muy muy singular Es curioso porque a pesar de que aquí Cualquier cosa que tenga que ver con agua Es helada Y esto probablemente debe tener mucho De estar emposado Porque no es frío Más bien es casi tibio Ya andamos recorriendo el cañón Y antes de venir aquí Me habían comentado Que venir aquí Era como llegar a esas escenas Donde se llega a otro planeta Y realmente no está tan alejado de la realidad Porque aquí Los gases que emite el volcán Y los diferentes minerales Hacen que no haya vida La vida que hay Es de microorganismos Que solo se pueden ver con microscopio Pero la vida que normalmente uno conoce Las plantas y ese tipo de cosas No hay Está completamente todo muerto Y además es una piedra blanca Casi casi pareciera Como que si es nieve Como que si Eso es una montaña cubierta de nieve Ya empezamos a bajar el cañón Y nos encontramos con la primera poza Que ya le inauguró el hombre Es tan transparente Que a pesar de que es hondísima Se ve el fondo Vamos a probarla Ni siquiera la voy a tocar Porque si la toco no me meto Así que simplemente nos vamos a mandar ¡Oh, Dios mío! ¡Qué frío! Linda, como un varón Ya, ahora sí llegamos A la cascada más famosa Del cañón de Mordor Que es esta que está aquí Ya el hombre la inauguró Está igual de fría Que la poza de arriba Y está lindísima Y ya llegó una de las partes Más importantes del día El almuerzo Y la fuerte cumbia Por supuesto Kendall se botó Con unas tortillitas Ya terminamos de almorzar Estamos completamente Recargados Para seguir conociendo Todo este cañón Que es inmenso Es gigantesco Y va teniendo Positas azules Y de agua Exageradamente transparente Por todas partes Yo no sé Si en el video Ustedes van a apreciar Exactamente lo que yo estoy viendo Pero es gigantesco Esto Y también hay eco ¡Eco! ¡Ah, Dios! Y aquí estamos Caminando en la luna Caminando en la luna ¡Wow! Vean la catarata Que nos encontramos Dentro del cañón Bueno amigos míos Aquí se acaba el viaje Hoy Me despido Desde el cañón de Mordor Un lugar que realmente Es como salido De otro planeta Y también Donde perdí mi dron Que nos dejó Tantos buenos recuerdos Por aquí les voy a dejar El contacto de Hiking Tiquisi Que es la empresa Que hace el tour acá Y las redes De todos los que andaban Conmigo hoy Espero que hayan disfrutado Este viaje tanto como yo Y pura vida A la vuelta Pasamos a visitar Una catarata Porque vimos un rótulo Y realmente está Buenísima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!